Hoy platicaremos algo que no muchas personas notaron, que López Obrador en la pasada conferencia mañanera le mandó decir a Denis Dreser que le hizo el juego al régimen del PRIAN, pues con sus múltiples llamadas o convocatorias al voto nulo, terminó favoreciendo al PRI y al PAN. Veremos qué fue lo que dijo, cuáles fueron las reacciones que se generaron en redes sociales. ¿Acaso esta es la respuesta de López Obrador? ¿Por qué Denis Dreser quiso devolverlo como presidente en servicio al cliente? Todo esto, la tremenda rebatinga en redes sociales y por supuesto nuestra espinosa conclusión, aquí te la presentaremos. Bienvenidos al No Pal Time, soy Según Joltero y hoy te presentamos López Obrador destrozó a Denis Dreser porque con su llamada al voto nulo le hizo el juego al régimen del PRIAN. ¿Listos? ¡Comenzamos! De forma rápida Nopalores y Nopal Sisters quiero invitarlos a la conferencia que voy a impartir este sábado 9 de marzo en donde platicaré la historia del No Pal Times, cuáles son los retos para tener un mejor país, qué cosas me gustan del gobierno de López Obrador y qué cosas no me gustan. Muy probablemente sea la única ocasión que digamos esta conferencia aquí en Guadalajara para de manera posterior estarla presentando en Monterrey y en Ciudad de México. Así que si gustan acompañarme son más que bienvenidos, voy a dejarles el link tanto en la descripción como en el primer comentario. Muchas gracias y allá nos vemos. Nopalores y Nopal Sisters, no sé si ustedes opinen que lo dicho por López Obrador podría ser una reacción o una respuesta a Denis Dreser porque la politóloga de la UNAM esta semana estuvo muy sacale punta diciendo y llamándole a la atención de servicio a clientes que quería hacer una devolución de López Obrador del 2019 por el López Obrador del 2010. Pero para estar todos en contexto de cuáles fueron las palabras de López Obrador en la conferencia mañanera que muchas personas no captaron como un mensaje mandado decir de López Obrador a Denis Dreser, pongan atención a lo siguiente. No es un reproche, pero los que se consideraban o siguen considerándose como radicales, que llamaban a no votar, pues le hicieron el juego consciente o inconscientemente durante mucho tiempo al régimen autoritario, corrupto, al régimen neoliberal, neoporfirista durante todo este tiempo. Ahora, triunfamos porque el pueblo decide que haya un cambio verdadero, que iniciemos una transformación y ahí están ahora de opositores. y no les gusta la democracia. Para eso no voy a dejar de decir que en qué quedamos, no que era mandar obedeciendo, ¿por qué tenerle miedo al pueblo? ¿Y dónde está la construcción del poder popular desde abajo? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo la ven, familia? Ahí tienen las palabras de López Obrador a Denis Dreser, quien le dio su tremendo toma la cachetón y con despeinar chongo incluido. Y cómo no, si debemos de recordar que en 2009 y 2015 la señora catedrática del ITAM se dedicó a llamar a su campaña al voto blanco, al voto nulo, porque decía que ningún partido valía la pena, que eso era un mensaje para que cambiaran las cosas. Por si no recuerdan cuál era la convocatoria que hacía Denis Dreser, vayamos a ver un extracto del siguiente video. Pues no se compuso, entonces, pues claro, regresé a mi posición original del 2009, que es la del voto nulo, y que es, no te anules, no sigas votando por un sistema donde te ofrecen, te prometen los partidos y a la hora de llegar al poder te anulan como ciudadano, al menos ve a protestar, exigir, súmate a la demanda de quienes decimos que haya valor jurídico al voto nulo, que se vincule el financiamiento a los partidos al voto nulo. No, que sea por ley que tengan que presentar todos los candidatos y funcionarios su 3 de 3. No te conformes con la fruta menos podrida. Oh, wow, señora, no me intente ver la cara. Sí, decía cosas muy bonitas, reflejando parte del hartazgo que teníamos la sociedad en ese momento, durante el 2015, con el pésimo desgobierno de Enrique Peña Nieto, hablando de cómo debería de ser idealmente la democracia. Pero aunque tuviera argumentos o palabras bonitas, con su forma de demostrar el hartazgo, únicamente le estaba haciendo el juego al régimen del PRIAN, al régimen de Enrique Peña Nieto, su bajeza rebusnísima, tan es así, que bien lo señalaba y demostraba el constitucionalista de la UNAM, Roberto Duque, que con el voto nulo únicamente se le estaba ayudando a los grandes partidos para que tuvieran más diputados plurinominales y senadores, más presupuesto público y número tres, más espacios o tiempos para dar su publicidad en los tiempos oficiales en radio y televisión, tan es así que esto decía el académico. Si estudiamos cómo funcionan las reglas del voto nulo en México, y vale la pena conocerlo porque de esa manera se destina mucho dinero y mucho poder a los partidos políticos, hombre, en México no funciona como un castigo, ni siquiera llaman nacionales a los votos nulos, cuando por supuesto que son nacionales, no llaman nacionales a los votos por candidatos independientes, tenemos una regulación que a mi modo de ver es casi insultante a la inteligencia de los mexicanos, está diseñada de tal manera que los partidos no quedan afectados en tres cosas muy importantes, que es el dinero público que reciben año con año, que es una gran bolsa, las diputaciones plurinominales que se les reparten también por las listas de candidatos que presentan, y también el tiempo en radio y televisión, esas tres cosas no quedan afectadas con el voto nulo. ¡Wow! Con estas palabras el constitucionalista le dio una tremenda zarandiagua jolotera a Denis Dresser, señalando y demostrando que sí le estaba haciendo el juego al régimen del PRIAN. Sin embargo, como les preguntaba mi querida familia, y que les invito a que me dejen en la sección de comentarios sus respuestas, si ustedes creen que López Obrador le dijo esas contundentes palabras a Denis Dresser por la flamante publicación que hizo la politóloga hace unos días en su cuenta de Twitter, quien señaló, atención departamento, de atención al cliente, quisiera hacer una devolución del presidente actual que promueve el uso de la Sedena y pedir a cambio el modelo original en promoción de este video del 2010. Espero que todavía aplique la garantía democrática. Sin embargo, déjenme decirles que la señora Dresser no contaba con astucia a diversos usuarios en redes sociales, quienes le dieron con todo. Y como lo dice la nota publicada en este medio, tunden en Twitter a Dresser por pedir la devolución del presidente original. Tan es así que le publicaron, estimado cliente, al parecer los insatisfechos son muy pocos, por lo tanto el problema no es el presidente. Lo siento, besitos. Por otra parte, Ficky Baraja señaló, estimada clienta Denis Dresser, nos comentan que usted no pagó ni un centavo por el presidente que intenta devolver. De la manera más atenta le informamos que el presidente le pertenece al pueblo y el pueblo es el único que puede devolverlo. De nada. Otros comentarios que se hicieron muy interesantes es este de Luis quien dijo Atención a clientes de la ONAM, este tipo de politólogo se egresaste y un reclamo se regrese a cursar las materias de geopolítica, ética y filosofía, a ver si aprende a hacer análisis correctos, dignos de un doctorado y se dedica a investigar, no hacer palera la calla de los panazis. Wow, muy fuerte las palabras de este usuario. Asimismo, un comentario muy irreverente es el de esta usuaria llamada Alma quien dijo Denis Dresser, quiero una devolución de un dinerito que invertí hace algunos años por una compra de un libro que me recomendaron mucho y que desgraciadamente no cumplió mis expectativas. Si usted lo quiere recuperar, dígame a dónde se lo envío, pero usted paga el envío. Y ahí lo tiene en familia, es el país de uno de Denis Dresser, sus reflexiones para entender y cambiar a México. Otra persona que le cita sus verdades a la politóloga es el charro en viaje quien dijo ¿Acaso es usted quien promovió anular el voto? Ahí está nomás su respuesta. Los últimos comentarios que vale la pena destacar es este Daniel Caguija quien dijo ¿Quién sabe dónde estabas tú cuando AMLO hablaba de la Guardia Nacional en campaña en al menos uno de sus libros? La gente está con las propuestas de López Obrador, por eso lo votamos. Deja de simular, ya sé que a tus cuates no les conviene la Guardia Nacional, pero hashtag sí a la Guardia Nacional. Por último sobre este tema mi querida familia, nos llama la atención cómo la gente en redes cada vez es más despierta, consciente y está al tanto de la política. Y ahora sí como dice López Obrador, ya no necesita defenderse él. Hoy en día muchas personas suelen restrecarle sus verdades a las personas que intentan nada más pegar por pegar, echar su veneno a todo lo que huela a López Obrador y a Cuarta Transformación. Por otra parte, así como mismo lo ha dicho López Obrador de que es bueno que exista un debate, que exista una confrontación de ideas para mejorar la democracia y la forma de gobierno de nuestro país, está bien que la señora tenga su libertad de expresión. Pero siempre será importante no dejarnos ver la cara, señalar cuál es la verdad de la mentira y sobre todo poner todos los puntos de vista para que cada quien forme su propia opinión. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que las palabras de López Obrador fueron en respuesta a la publicación de Denise Rezer? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar por lo pronto. Muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre la noticia que ha conmocionado a Medio México respecto a las palabras reveladas por el abogado del Chapo Guzmán, quien señaló que Peña Nieto recibió 1,800 millones del Chapo y le pidió acabar con López Obrador. Veremos qué es lo que señaló literalmente el abogado, cuáles son las pruebas que dice tener, cuál fue la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales, qué va a pasar.